bienvenidos a un nuevo vídeo del muro albinegro hoy vamos a analizar el mercado de fichajes y a comparar la plantilla de este año con la de la temporada pasada y vamos a hacerlo de manera muy simple será por zona portería defensa centro del campo zona de tres cuartos y delantera y haremos como una particular quiniela uno que preferimos la de esta temporada x que las vemos igual y dos que nos parece mejor la del año pasado y para que participes en el vídeo queremos que nos dejéis en comentarios vuestra quiniela de cada una de las parcelas del campo comenzamos pues empezamos con la portería que como sabéis se han ido los dos porteros del año pasado marcos y pao y este año tenemos a mario fernández y a yao costa si os parece empiezo yo para mí en la portería ahora mismo un dos me quedo con los del año pasado los conozco mejor este año también no he tenido mucho tiempo para verlos y no me transmiten de momento confianza yo voy a decir una equis porque la verdad es que la proyección de sobre todo ello a costa que viene del filial de aeroporto yo creo que puede tener un gran futuro y puede dar un gran nivel aquí en cartagena mario es verdad que por nombre también tengo muchas expectativas en él aunque de momento están ganando el rendimiento por eso de momento me queda allí yo me quedo también con una equis porque como ha dicho miki no hemos visto en todos estos porteros de este año y pues hay que esperar unos partidos más aunque pertenporadas ya se han mostrado pero le falta más rodaje de partidos pero igualmente el nombre como dice javi de de mario y la proyección que tiene yo a costa creo que nos pueden hacer muy seguros en portería este año pasamos a hablar de la parte de la defensiva y yo le voy a dar un 2 me siento un poco más seguro con los que tenemos el año pasado más que nada por hombres como joshua como michel zabaco que le ha dado un plus a esa defensa y este año con ayala con antonio lópez antonio lópez que viene de una lesión un tanto larga y que tal vez no se haya terminado de recuperar me quedo con los del año pasado y quiero ver cómo avanzan los partidos yo voy a darle una equis es verdad que soy muy fan de michel muy fan de joshua pero creo que ayala va a hacerlo muy bien corcila puede hacerlo bien tanto en el lateral como en el centro como el puesto de central y de momento la veo muy parecida es verdad que han demostrado menos pero creo que la defensa el nivel es muy parecido y que los fallos que está viendo no son de los nuevos fichajes sino de que no es acoplado del equipo yo me voy a quedar también con una equis no me vuelvo a mojar hace unos días posiblemente os hubiera dicho como pablo un 2 pero la llegada sobre todo de louis mata nos deja una defensa mucho para mí más completa en posición por posición que el año pasado aunque es verdad que como decía pablo me transmite sobre todo los centrales algo menos de seguridad que el recambio que teníamos el año pasado sobre todo con josua y con michel como ha dicho él acompañando a moi o sea que de momento no he quedado con uno pasamos a hablar del centro del campo que yo claramente le voy a dar uno porque creo que mejoramos con respecto al año pasado bastante con hombres como pitolo julio grafian cordero que creo que va a jugar este año más de 8 que de 6 que no hay pasado tuvo que jugar ahí por circunstancias y aunque ya hemos perdido a xavero creo que ahí se ha ganado bastante más con la llegada de ruiz moreira esta última semana así que yo creo que yo me voy a quedar también con un uno por un factor diferencial que me parece que cordero este año va a poder jugar en su sitio a poder jugar de organizador es verdad que la baja de xavero es muy importante pero la llegada de vitolo le va a permitir a cordero jugar más en su rol en su posición que es la que para lo que vino y sobre todo la llegada también de ruiz moreira al final en las últimas horas de mercado nos va a permitir tener un centro del campo mucho más completo que el año pasado yo voy a darle también un uno porque me parece que xavero es un tío insustituible pero aún así el nivel medio del centro del campo nunca mejor dicho me parece mejor me parece mucho más completo más jugadores y encima vitolo es un tío que a priori por nombre tiene que ser un factor diferencial en esa posición y que te da un salto de calidad enorme en la línea de tres cuartos yo me voy a quedar esta vez también con un uno la llegada sobre todo de el adi de santijara y de cito yo creo que nos van a dar un salto de calidad verdad que el año pasado terminamos jugando con rival que no pudo aportar todo el nivel que esperábamos de él pero no tuvo tiempo para adaptarse y sobre todo yo creo que con en comparación con obusu y gaspar ganamos con los tenemos este año y sobre todo el fondo de armario con carrillo como juan moreno que no lo hemos visto mucho también puede ser que de un buen nivel igual paín yo igual que javi le voy a dar también un uno porque quiero que se ha hecho una buena mezcla de veteranía con juventud con jugadores como igual paín como jesús carrillo y en veteranos como santijara como el adi que ya saben lo que fue en segunda vez están experimentados y un jugador como mollita que fue de los más destacados en el fija del pasado año que puso en grandes problemas a cartagena así que yo creo que este año es mucho mejor la zona del descuerto que la del pasado año yo también me voy a dar uno porque en cuanto a los teóricos titulares creo que el nivel igual o incluso supera un pelín a los del año pasado pero en el banquillo creo que a priori no hay color hemos visto jugadores que han demostrado bastante creo yo en pretemporada y que pueden seguir dando mucho y encima hay mucha versatilidad y jugadores que pueden jugar en muchas posiciones y te aportan cosas muy distintas y bueno para mí lo que es la guinda del pastel es la delantera porque va a ser un uno y lo explico muy brevemente lo primero porque creo que mejora claramente a la delantera que empezó la temporada pasada yo también le voy a dar un uno porque creo que la delantera aunque sea la misma de la temporada pasada tal y como ha explicado el Miki y Akeche está en propiedad y una pareja coladora como Rubén y Akeche que ha dado 25-26 goles por temporada creo que es una pareja que siempre se debe conservar así que es un uno muy claro. Yo me voy a quedar con una equis simplemente porque la delantera es prácticamente la misma con la que terminamos el año pasado es verdad que la marcha de Moussa que a los dos seis goles para ser el tercer delantero del equipo es una cifra muy buena pero creo que tenemos la opción de recambio en el filial con Mario y con Ismael que también pueden aportar mucho desde atrás pero sin duda el fichaje de Akeche como ha dicho a Miki también es algo diferencial pero sigue siendo el mismo jugador así que me quedo bueno. Y hasta aquí el primer vídeo de la segunda temporada del Muro de Vinegro. Os recordamos que nos gustaría que dejarais abajo en los comentarios vuestra quiniela de cada posición del campo. Y también os vamos a agradecer todo el apoyo que nos disteis el año pasado y esperemos que este nos deis el mismo o más así que podéis empezar hoy no os faltéis a vuestra cita con el like, compartir el vídeo y lo de siempre nos vemos en el próximo vídeo del Muro de Vinegro.